Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga y maestra en ciencias. Y en el video de hoy te voy a hablar de tres beneficios del vinagre de manzana que tienes que conocer. Hace algún tiempo les hice un video hablando de los beneficios del vinagre de manzana. Sé que el vinagre de manzana es un tema bastante popular y se tiene muchas creencias alrededor del vinagre de manzana. Que si no sirve para bajar peso, que si no sirve para quemar grasa, no sirve para la diabetes, etc. Entonces en este video te voy a hablar de tres beneficios que están comprobados científicamente para que sepas qué puede y qué no puede hacer realmente el vinagre de manzana. Bueno, la evidencia científica nos dice que el vinagre de manzana sí va a tener ciertos beneficios para nuestra salud. Esto sobre todo se debe a las propiedades que tiene como antimicrobianas y también tiene propiedades antioxidantes. Ahora, uno de los componentes principales del vinagre de manzana es el ácido acético. Y parte de estos beneficios que nos otorga el vinagre de manzana pues se deben a él, al ácido acético. Ahora, también el olor fuerte y ese sabor agrio que presenta el vinagre de manzana se van a deber a este componente. También el vinagre orgánico sin filtrar va a tener una sustancia que se llama madre. Se conoce como la madre y también esta sustancia es lo que nos va a dar ciertos beneficios. No es lo mismo tomar un vinagre de manzana sin filtrar a uno filtrado. El que no está filtrado es el que va a tener esta sustancia de la cual estamos hablando, la madre, y nos va a dar también otro tipo de beneficios. Entonces, lo que la madre es, básicamente aquí en el vinagre de manzana es un conjunto de enzimas, de proteínas y de bacterias benéficas, lo cual hace que se vea también en el vinagre de manzana esa como consistencia turbia. Además, también el vinagre de manzana va a tener flavonoides y polifenoles. Estas dos sustancias también son básicas y claves para todos los beneficios que el vinagre de manzana nos ofrece. Y ahora, estos flavonoides a su vez van a tener muchas propiedades también como antioxidantes, van a tener propiedades antiinflamatorias, sustancias que nos van a ayudar contra la diabetes, la hiperlipidemia, etc. De hecho, ha habido varios estudios transversales y prospectivos en los cuales se demuestra que el consumo de alimentos y bebidas ricos en polifenoles puede causar un mejor perfil de lípidos, plasmáticos, índice glucémico, presión arterial, biomarcadores de inflamación y que incluso puede hacer que disminuya la incidencia de diabetes. Además, por si fuera poco, se ha visto también que el vinagre de manzana tiene propiedades contra el estrés oxidativo. Entonces, bueno, esto es hablando en grandes rasgos de los beneficios que puede tener el vinagre de manzana. Ya siendo más específicos, vamos a hablar de la primera propiedad que tiene que está comprobado y es que tiene propiedades antiglucémicas. Se ha visto en diferentes estudios que el vinagre de manzana puede ayudarnos en tema de resistencia a la insulina y este beneficio se ha visto tanto en pacientes que tienen problemas de glucosa ya oficialmente detectados como en personas que son saludables. Estas propiedades antiglucémicas que tiene el vinagre de manzana se le pueden atribuir a que ayuda a que el vaciado gástrico sea más lento, lo que hace a su vez que los alimentos se absorban más progresivamente y por lo tanto no hay picos de glucosa tan extremos. Otros beneficios dentro de este tema que estamos hablando del metabolismo de glucosa es que nos va a ayudar a mejorar la sensibilidad de la insulina y también a promocionar la producción de glucógeno. Y bueno, el tema del glucógeno también es muy importante porque cuando en nuestro cuerpo hay mucha glucosa y no se va a utilizar, lo que hace nuestro cuerpo es almacenar esa glucosa y la almacena en forma de glucógeno. Todas estas propiedades son de interés clínico porque se ha visto que todo esto puede ayudarnos a reducir los factores de riesgo para enfermedades cardiometabólicas. Además, también se ha visto que nos puede ayudar a que las células beta mejoren su función. Esto también tiene un impacto muy positivo en el metabolismo de la glucosa. El segundo beneficio del cual vamos a hablar aquí muy específico es que nos ayuda a mejorar el perfil lipídico. Se ha visto que el vinagre de manzana puede ayudarnos a aumentar el colesterol HDL y también puede ayudarnos a disminuir el colesterol LDL, o sea, el colesterol malo, así como también los triglicéridos en general. Y el último beneficio del cual les voy a hablar aquí también súper importante es que mejora la digestión. Ya les he hablado acerca de la importancia de tener un pH ácido en el estómago y el vinagre de manzana para esto también nos va a servir mucho. Como el vinagre de manzana nos va a ayudar a la producción de ácido clorhídrico, entonces vamos a poder tener una mejor digestión de los alimentos y por ende también una mejor absorción de nutrientes. De hecho, también se ha visto que el vinagre de manzana nos puede ayudar a secretar más bilis y todo esto también tiene una repercusión muy positiva cuando hablamos de la digestión de las grasas. Entonces, bueno, en general estos son los tres beneficios que quería mencionar en este video que tiene el vinagre de manzana. Acuérdense, es muy importante consumir uno que no esté filtrado, de preferencia también uno que sea orgánico. Se va a ver en su composición que está como medio turbio, acuérdense, es completamente normal. El sabor sí es fuerte. Ahora, en cuanto a cómo lo debemos de tomar, va a depender la frecuencia y la cantidad de cada persona. Por eso siempre les digo hay que consultarlo con un profesional de la salud. Y también no hay que esperar a que, ay, como sea, no hago ejercicio, tengo malos hábitos, pero me tomo mi vinagre de manzana esperando que esto me resuelva el tema de la glucosa, los triglicéridos, etcétera. O sea, tampoco es por ahí. Es una herramienta que nos va a ayudar, pero no es tampoco la receta mágica. Lo que sí es importante aquí aclarar es que sí se debe de tomar diluido. Nunca lo vayas a tomar así tal cual como viene del bote, porque puede ser demasiado fuerte y puede dañar mucosas, como por ejemplo la mucosa del esófago, puede dañar también el esmalte de los dientes. Y también una recomendación aquí muy general es que no se tomen más de 30 mililitros al día de este vinagre de manzana. Una manera como a mí me gusta tomarlo es antes de la comida principal diluido en un poco de agua o en la mañana, en ayunas también así. O sea, depende, les digo mucho de cada persona, de su estilo de vida, pero esta puede ser una recomendación como muy general que te puede ayudar a ti también. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme en el video de hoy. Te pido por favor que te suscribas a mi canal, que me regales un like, que compartas el video si es que crees que a alguien le puede servir esta información. Y también por favor que actives las notificaciones, porque me han dicho que a veces llegan videos míos y no les avisa YouTube que ya se subió un video mío. Entonces también así me ayudas a mí a poder seguir creando contenido y poder seguir compartiendo aquí esto que tengo yo para compartir contigo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Te mando un beso, que estés súper bien. Nos vemos próximamente aquí con más videos.